¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a entrar a la anuncia del capítulo número 10 de Oshigwapodokan, que antes de eso vamos a empezar con las noticias, que la que más me desespero fue esta, Love Life School Idol Festival cancela su evento de abril por el coronavirus, joder de nuevo, el sitio oficial de la franquicia de Love Life School Idol Festival y el juego Love Life School Idol Festival Gold Star, o sea que es lo mismo, o sea el SIF y el SIFAS, Anunció la cancelación del evento Kansashi, Kansasai, perdón, 2020, evento de apreciación de fans 2020 debido al brote con la virus en Japón, o sea que iba a significar que iba a ver que la gente se iba a reunir con nosotros, que creo que ha subido un video Kudasai, no fue la memoria en YouTube, vamos a verlo, ¿Que me suena, eh? Que me suena? Eh, mira, aquí está Eh, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu,ité, 13A no nos importa Eso que no nos importa, 13A Vale, está aquí En el cual salen subtítulos, ¿no? Vale, sí, vamos a Quitar el volumen de aquí Y el volumen de aquí, ya, vale vamos a matar a chicas kawaii de Love Life pues que también le tengo más noticias y es que el sitio oficial de la franquicia Love Life School Idol Festival y el juego de Love Life School Idol Festival All Stars, anunció la cancelación del evento el que hemos dicho antes el cual se trata de un evento de convivencia con los fans, este video de coronavirus, vale, es eso ya lo habéis visto, es esa la noticia y ya está, no hay más y pues nada pues eso es el evento, vale, en su lugar Stars del evento realizará transmisiones en vivo en las fechas originalmente programadas el 11 y 12 de abril adicionalmente los organizadores están considerando un evento alterno y anunciando en sus medios oficiales una vez sean decididos Mechademia los organizadores del evento de Mechademia 2020 no, esto no no, esto son noticias y ya está sí pues eso, nos quedamos sin shift y sin shift al menos yo quiero que me mantenga mi evento en el que están dando en el All Stars nos están dando pues cosas espero que se mantenga y no me lo quiten me cago en la hostia quiero mi ultra mi billete de ultra raros, vale y que no se han repetido eso va a ser posible ¿plundera? ¿por qué tengo un plundera aquí? no entiendo ¿fuera? y pues ya está esa era la noticia creo ah, sí y ya está la última vamos a dejar en la surline y ya está Yuki Shama de Fruit Basket y tiene figuras cara la cual es esta que está nice de puta madre encima viene su esto la rata que recordar que este año en China es el vaya, ¿no? es el esto de la rata con lo cual bien va a estar bien me gusta la figura ojalá la traigan aquí a España pero está bastante bien la verdad me gusta está bastante bien tío está bien currada y todo esto en fin ¿qué pacho? en el último capítulo de Shiba Budokan pues nada cosas muy interesantes las tijeras más power del mundo y todo en fin como sabéis el concierto de último del año de final de año en el cual recordáis que hubo un trueno el día de Navidad que rompió lo que ven siendo cuando se estropeó varias cosas de las instalaciones y pues dijeron que un mes que no iban a actuar que en un mes iban a reparar las cosas y todo ¿vale? están sorprendidas y todo aquí Marina te asustó de que no había comprado frijoles frijoles negros ojo para comer en año nuevo y nada bueno vemos a Réa en su programa que tiene un programa ahí todas tienen un evento bueno no es verdad no es eso es otra cosa no es lo bueno creo que sí lo de los frijoles no me acuerdo ahora mismo pero en fin en el concierto Réa anuncia que iba a haber un evento especial en la que Jessi van a grabar en el móvil de los fans una frase y tú te quedas en plan de ¡guau! Kumasa el puto amo le dice a Réa grábame despierta Kumasa y en plan de ¡ay Dios mío! qué cabrón eres en fin luego Réa le dice a Motoi que me diga buenos días Motoi ya está comida Motoi o algo así o te quiero Motoi y está en plan ¿cuál le digo? no sé cuál decirle pero es que no quiero decírselo ¿sabes? de repente le dice graba el audio Sorane y le dice no me engañes Motoi y en plan de ¡qué puta! y dice Motoi ¿por qué lo grabas eso? y dice pues ¿para qué no me engañes? y le dice yo no te engañaría nunca y le dice ya lo sé y en plan de ¡ah! pues así me quedé yo Sorane me mató en plan ¡ah! me quedé así pero bueno luego me hubiese gustado que hubiese sonado lo que decían los fans a todas a Mike a Maki perdón no iba a decir a Maika a Maki no sé por qué Maika Maki a Yumeri a Aya a Yuka y a y ya está me hubiese gustado que han dicho a los fans me hubiese gustado la verdad en fin luego vemos que Eri Pio le dice que tú puedes o asfuérzate Eri en vez de Eri Pio Eri pues eso y nada bueno vemos que en su casa no aguanta porque en Navidad es porque su familia le dice no trabajas no tienes familia quieres que hacerte otras cosas madre mía o Eri Pio en fin luego REO después tiene una venta especial para hacer el año nuevo después quedan todas quedan Yuka y Maina para ir más en cuenta más que quedan se encuentran para pedirlo el rezo en año nuevo después se encuentran con Maki y con Yumeri que por cierto mientras tanto REO decía que estaban las demás ya que son menores estaban en casa pues vemos a Solane viendo la tele a REO Maina está también viendo la tele está comiendo los frijoles Maki y Yumeri pues ya no os digo que están haciendo a ver si os digo están juntas ahí viendo en el contacto subiendo a REO Yuka estaba con sus padres y Aya también está con sus padres que más no me acuerdo bueno después se encuentran y eso que tiene Maina la mascarilla coronavirus y Maki también coronavirus no mentira no es coña en fin me hizo mucha gracia es verdad y lo comentaba y puse en la coña coronavirus en fin momento vale ya perdón me estaba me ha caído un mensaje importante en fin pues nada básicamente pues eso Yuka al final al principio dice que no le ha importado el Budokan pero al final los fans diciéndole vemos al final lo que le dice Yuka los fans le dicen que grabe Yuka y vemos que dicen que tú puedes nos vemos en el Budokan espero que ya sea el Budokan y todas esas cosas y claro Yuka al final se queda pensando y dice bueno no me importa donde esté siempre que mis fans que me aman en escena ahí para apoyarme en todo y en plan de muy bonito bueno como decía Maki y Yumei se encuentran con Yuka y con Maina y están cogiendo la mano y claro aquí se empiezan a rayar porque se coge la mano y todo empieza a preguntar Yuka y al final dice pero como amigas en fin nada al final todas esas cosas bonicas pasan no sabéis que va a pasar el que recorda que es un mes Eripeo grita en la montaña que ama a Maina y todas sus cosas y Maina de repente se empieza a rayar y dice escucha la voz de Eripeo de repente en fin capítulo número 10 no soy un amigo en el café de Maze donde Aya trabaja a tiempo parcial cerebro cumpleaños de vaina sin permiso hay un trabajo a tiempo parcial en el que aparecía Maina Puyo what estoy feliz de conocer a Eripeo en el que apareció Eripeo vale estoy feliz de conocer a Eripeo hasta el día de mis vacaciones después de eso tiene un resfriado vale venimos a Maina chan dios mío kawaiides morimos de kawaiides Eripeo está enferma ay pobrecita vemos aquí a Yumeri y a ella ya han vuelto ya ha pasado el mes de descanso hostia va en traje y todo nuestro compa motoy y vemos aquí ay como se llamaba el hermanito se me olvida el nombre del hermanito no se por qué se me olvida iba a decir me iba a poner 227 no se por qué o se iba a provocar y empezó a me olvidar el nombre del hermanito no se por qué el reo no era era reina eso reina no me acordaba tío vale reina pues aquí vamos a reina que está pagada con su hermanito de verdad que le dijo que por qué no rezo por mí porque aprobaron los examenes para pasar a la universidad pobrecita ya no va a pasar no mentira es lista reina aprobará seguro en fin pues eso voy dos imágenes vamos a ver avance sale kumasa que creo que como se está dejando barro y todo que con este kumasa está afeitado y se está dejando con un poco de barro tu programa de encuentro de la universidad fue impresionante reo viste totalmente como me miraste primero tan pronto como empezó el año nuevo aquí vemos a maina veamos a kumasa y aripio saliendo del local lo siento ahí vemos a aya no sé por qué tengo el bonato no lo entiendo ah sí porque estaba viendo a mis esposas aya está celosa pero no me invitaron a la primera visita al templo porque estaba todavía con reo mi hueso bueno aripio parece como una guapasan reo me animará los fans motoi gracias bien empiezo a sentirme mejor vemos a la reina ¿serio? habéis visto ¿no? calla volvamos vemos aquí a maki como medio enferma y yumeri cuidándola a saber cómo la vas a cuidar a saber qué te va a hacer maki que la hagas guiño guiño muchas gracias tu favorita no es tu amiga eso suena como el de infinito que cabrones en fin pues nada más ya veremos a ver qué va a pasar en el capitulado de mañana de pasado mañana perdón ya que hoy era miércoles pero no de pasado mañana así que pues nada más yo aquí lo dejo vale hasta la próxima ah no casi se me olvida casi se me olvida casi se me olvida vale ¿dónde estás? vale pobre Eric tendrá que reportar todo un mes sin ver eso crea maina bueno aquí están los mensajes y todo vamos a ver todas estas cosas estos comentarios son importantes que conste vale yo creo que Reo yo quiero que Solani se quede con Motoy y que Reo se quede con Kumase yo lo he puesto aquí y lo he puesto o sea yo quiero que pase eso recuerden protegerse si sale en algún lugar concurrido sigan el ejemplo de maina coronavirus coronavirus perdón otra vez es que han quitado comentarios ahí había más comentarios maina se protege el coronavirus vale había más comentarios a ellos tío vale esta es una las que son pareja creo que ya son pareja oficialmente tenemos la familia la de elipío todos presionándola con la búsqueda de proteger que se case su madre que no sabía hacer la comida elipío pero dice le empieza a animar Sakeiko es más lindo de todas que pasa Eri todavía no tienes trabajo hay alguien a quien quiero presentarte Eri pobre elipío vale esta imagen si es importante que conste bueno que te gustaría que te dijera Kumase esto que te parece Kumase ese día despierta espero que escuches mi voz todos los días si cabrón se va a poner la alarma que te gustaría para tu mensaje no te engañaré lo sé es que y fío con la mirada que pegas alguien que hace un dibujo de ella así lo he dicho podrías decir Eri quiero que te refieras a mi como a mi no como bota sino como persona y para el mensaje Eri apóyame y lo tiene todo en bucla Eri apóyame esto es lo mejor si claro en fin así que nada más yo que lo dejo vale hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!